El subdirector de seguridad pública municipal junto con su escolta fueron acribillados con más de 100 tiros de cuerno de chivo cuando circulaban a bordo de un vehículo sobre la calle Ira, esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio. Además, un civil resultó herido de cinco impactos de bala. El subjefe policíaco Adalberto Padilla Molina, quien fuera mayor retirado del ejército mexicano, era acompañado por su escolta Iván Sepúlveda Espino, quien quedó con la cabeza destrozada. El civil aún no ha sido identificado. Los hechos se registraron a las 21.30 horas cuando Padilla Molina circulaba a bordo de una vagoneta Dodge Town, modelo 2009 de color verde en compañía de su escolta, sobre la calle de acceso a un centro comercial con dirección hacia el periférico Luis Donaldo Colosio, y de pronto fueron sorprendidos por una lluvia de ráfagas por parte de al menos de cuatro sicarios. Sepúlveda Espino, quien conducía la unidad, murió al instante, pero el carro siguió su curso hasta estrellarse contra un poste de metal en la esquina de la avenida Kennedy justo frente a la funeraria J. Genoriega, hasta el lugar donde dijeron testigos, el grupo de sicarios se acercó y los remató con una nueva lluvia de balas, para después estos introducirse a la funeraria donde era velado el cuerpo de una persona, poniendo contra el suelo a los deudos y luego huir por la puerta trasera en donde los esperaban dos camionetas. En el lugar, los paramédicos atendieron al civil herido que recibió cinco impactos de balas, mismo que fue trasladado de emergencia a la unidad del Seguro Social, donde se debate entre la vida y la muerte. En la escena del crimen, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así también como personal de servicios periciales, recogieron más de 100 casquillos de calibre 7.62x39, mejor conocidos como cuerno de chivo. Con imágenes de Francisco Torres y Nowy, informó para Canal 3, Loredmi Arguelles, Grupo Multimedia Impacto.